Hola, aquí está Esteban, como estoy adorada, y hoy estoy acompañado con Pichosan24. Hola, soy Pichosan24, aquí estoy aquí para acompañarme, porque a mí me gusta acompañar a tantísimos, como esa vez cuando alguien me acompañó. Y nunca vamos a hablar de esto, ¿ok? Y hoy vamos a ver a tal, y hoy vamos a ver a tal, ilusión 0.2, de mi pista, vamos a ver a tal, 10 minutos más tarde. Y el video, wow, 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 wow. Hoy sí, hoy quiero revisar el video. Bueno, ok, aquí estoy yo. Ok. 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 Ok, ya me acuerdo de esto. Ok. Esta es la versión 0.2. Como esto, como el video, dice 0.2. Sí, sí, es la próxima vez, tenemos a Thomas. Vamos a saber con unas nuevas. LOL. Ok. 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 Ahí va ni. Wow, ahí va Emily, ¿verdad? Emily. Sí. Ok, ahí va Emily. Ok, ahí va. ¡Qué mal! ¡Qué chucha! Emily, quiero que... Ya sé, estoy hecho muy grande. Me coge el papel. Ya te los pasó el anuncio. Ujú.